El fin de semana pasado, el árbitro que dirigió al Deportivo Yacuabamba versus Alianza Universidad, partido que se jugó en el Estadio Municipal de Otusco, donde era local obviamente el cuadro de Yacuabamba, confesó que antes de iniciarse el juego, fue amenazado con un arma de fuego para favorecer al conjunto local. El árbitro del partido es el señor David Guamán Pimentel, el árbitro que me parece que arbitró el partido recientemente entre el Grau y la Alianza Lima de la Liga 1. El juez indicó en su informe lo siguiente, al momento de estar llegando la cuarteta arbitral con el asesor del partido, en la movilidad que nos hacía el servicio del traslado, a la una de la tarde, a las 13 horas, se bajan en simultáneo y de un auto que ya estaba estacionado, tres personas no identificadas y se acercan a nosotros para amedrentarnos y pedirnos que gane el equipo local, Yacuabamba. Nosotros respondimos de manera firme que no nos atemorizan y en ese momento uno de ellos se levanta el polo y nos muestra un arma de fuego, una pistola, a la altura de la correa de su pantalón y nos dice, ya sabes profesor lo que te va a pasar retirándose. Esto fue lo que indicó, como les decía, el juez en su informe. Tras todo esto, un directivo del equipo de la Alianza Universidad de Huánuco reveló que van a exigir sanciones para los responsables. Dijo lo siguiente, vamos a exigir una sanción drástica para el Yacuabamba por las amenazas con arma de fuego que recibe el juez, a fin de favorecer al equipo local. Nosotros dominamos las acciones y lamentablemente nos validan un gol en posición adelantada y nos sancionan un penal inexistente. Bueno, increíble todo lo que está sucediendo en el fútbol peruano, ahora en la Liga 2 del fútbol peruano. El torneo clausura de la Liga 2 también están pasando este tipo de cosas que la verdad que bueno, con todo lo que está pasando a nivel dirigencial y esto no se vive para nada buenos momentos aquí en la Federación Peruana y en el fútbol peruano en general. Y para terminar te dejo una pregunta, comenta, dale like, suscríbete al canal, te dejo esta pregunta. ¿Cuál crees que debe ser la sanción en este caso para obviamente los hinchas de Yacuabamba? Una sanción legal, un seguimiento, una investigación y cuál debe ser la sanción ejemplar también para el club, ¿no? Cuánta relación puede tener el club en esto o cuánto el club permite esto o cuánto el club debe hacer para ir en contra de esto. Le dejo esta pregunta. Muchas gracias. Chao, chao.